Hola, soy Bárbara Brito, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera del movimiento Ni Una Menos Chile. Desde el movimiento estudiantil venimos saliendo a las calles por la educación gratuita y en contra del mercado educativo. Los empresarios y los políticos corruptos vienen dejando a cientos de miles de hijos de trabajadores sin el derecho a la educación. Venimos también peleando contra la violencia machista y contra el actual sistema de pensiones. Vemos en ustedes un referente de lucha en contra de la reforma laboral. Como internacionalista y anticapitalista, por los derechos de las mujeres, los trabajadores y la juventud, es que apoyo la candidatura.